Son ciertos los rumores De la gente Que yo soy un experto en las mentiras Que soy de los que va de boca en boca Y que al final siempre deja una herida Contigo no quiero hacer lo de siempre Porque me estás gustando demasiado Por eso te dejo libre el camino Porque creo que te estás enamorando Me lo vas a agradecer cuando sepas quién soy yo Si descubres que mis besos solo causan decepción De marcharte estás a tiempo Y a la vuelta de la esquina hay miles mejor que yo Me lo vas a agradecer Cuando puedas despertar De las falsas ilusiones Que jamás se cumplirán Vale más que ahorita llores Y mañana me agradezcas Que de mis brazos te haya dejado escapar Y cuando te vayas Sé perfectamente Que me lo vas a agradecer Ahí te va mamacita Me lo vas a agradecer Me lo vas a agradecer Y a la vuelta de la esquina Y a la vuelta de la esquina Hay miles mejor que yo Me lo vas a agradecer Cuando puedas despertar De las falsas ilusiones Que jamás se cumplirán Vale más que ahorita llores Y mañana me agradezcas Que de mis brazos te haya dejado escapar